Con el encendido del alumbrado se daba por inaugurada la Feria Real de Rute 2019. Reubicada desde hace unos años en torno al cuarto fin de semana de agosto, esta edición cuenta con el jueves como un día más de feria a todos los efectos. Tras el pasacalles de gigantes y cabezudos con el acompañamiento de la agrupación musical, la comitiva confluyó en el Paseo del Fresno. Allí el concejal de festejos, Antonio Granados, resaltaba que, con la excepción lógica de quienes se habían ido de vacaciones, se había congregado buena parte del pueblo de Rute. Y como vemos está todo Rute aquí, prácticamente todo Rute. Hay cuatro que están de vacaciones, pero el resto de Rute está aquí disfrutando de sus ferias y de sus atracciones y de la gente de Rute. José, este año le ha tocado ser el que inaugura el alumbrado. Todos los años buscamos una persona representativa, una persona noble, como no puede ser de otra manera. José es un tío de los que se merece, está encendiendo el alumbrado de Rute. Como apuntaba el concejal, José Antonio Pajares ha sido el encargado de accionar este año el botón del encendido. El protagonista no ocultaba su alegría por haber sido elegido para esta tarea. Nervioso no estoy. Todo va a salir bien, ¿no? Todo va a salir bien, nervioso no estoy. Pero bueno, muy contento, me imagino, muy contento también por accionar ese encendido y que la feria echan dar, ¿no? Sí, la feria es, que echan dar la feria ya. Ya estamos, un mecanismo muy simple, pero ¿qué es lo que de verdad hace que la feria se ponga en marcha, no? Claro. Invita al pueblo de Rute, dile que se vengan a la feria, ¿qué les dirías? Que se venga al pueblo de Rute, que lo pasen bien aquí en la feria y que vengan todas, todas las ferias. Por delante hay varios días para disfrutar con las atracciones y casetas. Son fechas propias de vacaciones y mucha gente se marcha afuera. Pero los representantes políticos animaban a la gente para que se dé una vuelta por la feria. Pues sí, aquí estamos el primer día celebrando aquí la feria Real del pueblo y vamos a disfrutar de ella, que todos los ruteños disfruten de esta feria y que vaya cada día más, que es lo que queremos. Acabo de aterrizar hace poco y luego continuaré unos días que me quedan después cuando termine la feria. Hombre, por supuesto, en estas fechas hay que estar en Rute porque la iniciativa de quedarnos en nuestro pueblo y participar de sus tradiciones es fundamental para que esté viva y sea cada año mejor. Llevamos unos pocos de años con este encendido, este desfile de gigantes y cabecudos, que yo creo que es muy acertado. Y este año, pues con un añadido más, que es este quinto día de feria. Hoy es día oficial de feria, hoy se encienden las luces, hay disparos de cohetes, tenemos el Día del Niño y hay actuaciones y vida ya en la feria y la respuesta del público es buenísima. Estamos viendo un recinto ferial lleno de reposar. Yo creo que la gente tiene ganas de feria y bueno, se va a comprobar en estos días que yo espero que todos los ruteños y ruteñas pues disfruten de la fiesta. Sí, hombre, la verdad es que es un lujo, ya que nos han tapado un poquillo, es que contar también con la agrupación musical de Santa Justo dio un lujo poder contar con ellos en este desfile de gigantes y cabecudos, que como podéis ver, pues bueno, pues atrae tanto a jóvenes como a mayores, ¿no?, que traen a los niños. Y empezar así la feria, pues es muy ilusionante, sobre todo para los más pequeños. Y, hombre, este mes, el mes de las vacaciones, cuando siempre, pues es el momento de irse a la playa, otras ferias también de otras localidades y ciudades importantes, pero siempre nos gusta venir a disfrutar de la feria de rute, que, hombre, año a año va creciendo y todos los ruteños, pues viene a disfrutar y a pasárselo bien. La inauguración concluyó con la quema de una colección de fuegos artificiales. Junto a la inclusión del jueves como otro día oficial de feria, la edición de este año presenta algunas novedades, como el cambio de ubicación de la portada o el encendido, que se accionó desde el kiosco de la música. Para el alcalde Antonio Ruiz, se trata de ir introduciendo pequeños cambios para enriquecer los atractivos de la feria ruteña. Es que empezamos con poquita cosa, con la intención de que nuestra feria real tuviese, bueno, pues como todas las ferias, ¿no?, un encendido con una portada digna y poquito a poco, en poquitos años, ¿verdad?, hemos conseguido que sea un evento también clave de la feria, este encendido de la portada con una portada magnífica, realizada además por ruteños, por una empresa ruteña, y que da el pistoletazo de salida, aunque se le añade, al final lo que conseguimos es que se le añade un día más a la feria, pero bueno, está bien, fue también un acierto en su día cambiar la feria como la cambiamos para que siempre cayera en fin de semana y eso posibilita que sea más popular, que venga más gente y, por tanto, pues que sea una feria estupenda, en la que a mí me encanta, cuando se habla mucho de algo es que ha funcionado, ¿no?, ya hemos conseguido el efecto que pretendíamos, que era que la feria estuviese ambientada en todos los sentidos, también en los pasos de peatones, también en las redes, hay gente que es que, yo qué sé, se cabrea con cosas muy nimias, con tonterías y, yo qué sé, hay gente que no le gusta que los pasos de peatones en feria, en un recinto ferial además, pues tengan lunares, oye, hay que ser más alegres, pues bienvenido, o sea, hemos hecho muy famosos los pasos de peatones de lunares, seguro que nos copian.